Présteme atención, por favor. No vas a poder creer esto. Empieza. Ahora. Es lo más gracioso que he visto. Esta es mi gran oportunidad y también la tuya. ¿Pausa dramática? Tenemos que unirnos, hermano. Esto va a ser una locura. Se lo hizo. Pronto. Muy pronto. ¡Sí! Al fin se hizo realidad. ¡Suscríbete!